Está previsto que el Consejo de Ministros anuncie mañana a cuánto ascienden esas ayudas. Hay localidades como Andorra, en Teruel, donde calculan pérdidas de hasta 7 millones de euros. Valderrobres, en Teruel, es uno de los pueblos que ha solicitado las ayudas. Cuantificar los numerosos daños es muy complicado. El peso de la nieve ha destrozado el pabellón polideportivo, que también tiró abajo naves de conejos o el almacén de piensos más importante de la comarca. En el campo, las pérdidas son elevadas porque estaban en plena cosecha de la oliva. Los árboles no han soportado kilos y kilos de nieve. Eso solo en el Matarraña, con sus 18 pueblos incomunicados y sin luz, como fornoles con apenas 20 habitantes. No ha habido víctimas, tenemos que alegrarnos, pero se ha dejado claro que tenemos un problema. Porque cuando estamos cuatro días sin luz en un pueblo y llevando generadores, intentando desbloquear, es que no se pueden caer todas. También momento de evaluar daños en plena Sierra de Budar o en la comarca del Giloca, donde los vecinos de Monforte de Moyuela o Loscos quedaron aislados cinco días y piden una cuña que les permita despejar la nieve en las calles para próximos temporales. En esta zona, la borrasca también ha dejado más de un destrozo, con esta nave de grano que ha quedado completamente hundida. En Cantavieja, en el Maestrazo, las infraestructuras tampoco han soportado el peso de la nieve. Así ha quedado el pabellón municipal. Andorra vivió una nevada histórica. Muchas naves de su polígono industrial se vinieron abajo y partieron coches por la mitad. La provincia de Zaragoza también sufrió la borrasca gloria. Comarcas como Calatayuz o Campo de Borja tardarán en recuperarse.